Enloquecer Enloquecer Con las melodías esas Con las melodías esas Puedo estar, pero no olvidar Tu chancho y yo Es un lío Es un lío Es un lío Es un lío Enriquecer Enriquecer Al dueño de la empresa esa Al dueño de la empresa esa Puedo pactar Pero no olvidar Tu chancho y yo Es un lío Es un lío Es un lío Es un lío Entorpecer Entorpecer Tus manos estorbosas Esas Tus manos estorbosas Esas Entretener 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 Con tus horas Con tus horas Magueadas Estas Con tus horas Magueadas Estas Gracias por ver el video